El gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes, hizo entrega de nombramientos a 593 trabajadores de los servicios de salud de Zacatecas en la primera etapa de formalización, donde reconoció la labor que desempeñan. Estamos hablando de los primeros 593 trabajadoras y trabajadores que ya tienen una condición de formalización laboral, lo cual nos da muchísimo gusto. Y no ha sido un ámbito de verdad, no ha habido una semana, desde el tiempo a la frente del gobierno, donde no ha habido un estado siempre con el tema de salud, del sector salud, atentos a gestiones ante la federación, coordinadamente con el sindicato, coordinadamente con los trabajadores, pero nos da mucho gusto que estemos dando un paso significativo en un tema de justicia, un tema de absoluta legitimidad. Yo creo que hoy nos está entregándose en esta primera etapa de formalización, en las que habrán de continuarse, para que el total de 2.246 trabajadores susceptibles de formalizarse puedan estar perfectamente concluidos, De la misma manera, Alonso Reyes destacó el trabajo en este sector a casi cuatro años de haber iniciado su gobierno, donde se gestionaron alrededor de 60 millones de pesos para la formalización de personal del sector salud. Para México Explorer, Cristian Acuña.